Bueno, se toman las medidas, más o menos como se está trabajando la obra social, de lo que le ha ocurrido sobre el tema del gobierno, que, digamos, han usurpado lo que es el Renatre, ha tomado gente parte de la gendarmería, sobre el tema que ahora pertenece supuestamente parte del gobierno, que es Renatrea. Le han cambiado un poco de su nombre, han disfrazado un poco el tema del Renatre, y lo que han buscado está a la vista que los 100 millones de pesos, arriba de 100 millones de pesos que tiene el Renatre como reserva. El tema más importante es donde el gobierno debe más de 500 millones de pesos a las obras sociales, que a veces se complica en toda obra social, porque el gobierno no tiene la devolución que corresponde. Entonces, por ahí se complica. Pero bueno, en el tema del Renatre, donde el Renatre consistía en el trabajo de cuando un trabajador era despedido, donde tenía un fondo de desempleo que era de 960 pesos. Eso pagaba el Renatre de Uatre. Ahora no sé lo que irá a hacer el gobierno, qué irá a pagar, dónde se tienen que dirigir, de eso ya me parece que... Pero bueno, eso está en manos de la justicia, la justicia tendrá que determinar si verdaderamente sigue quedando para el gobierno, o tendrán que devolvérselo a Uatre. En este caso, ¿se ha tomado algún tipo de resolución dentro de lo que fue la reunión, o hay alguna gestión que se esté realizando para tomar alguna resolución en conjunto por parte de la Uatre? No, Uatre está trabajando porque empezó a ser muy pequeño, antes existía Uatre y existía bien la obra social, y no existía el Renatre. Así que le pondrá el hombro, seguirá trabajando con consenso de la gente, y tratar de salir adelante entre todos, unidos. Alcides, bueno, ¿han bajado algún lineamiento con la forma de trabajar en cada una de las seccionales a partir de esa reunión? ¿Hay alguna cuestión nueva como para comunicarle a los afiliados? Se está tratando, se fue trabajando también tratando y analizando toda queja que puede haber de cualquier seccional, de cualquier afiliado, en qué se puede mejorar. Y bueno, hay muchos puntos para tocar, se van a resolver. Uatre sí o sí quiere capacitar gente de los que tienen al frente para que, digamos, pueda desenvolver en todos sentidos, para que al afiliado le pueda, lo que ellos se merecen, que le corresponda, que se lo puedan brindar. Y nosotros estamos tratando de agarrar un alineamiento, de cobrar lo que nos corresponde, de hacer lo que nos corresponde. Y bueno, sabemos que todos necesitamos el trabajo y queremos hacerlo lo mejor posible para que todos estemos felices.